Hola amigos de SedeColecciones, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video sin edición abriendo 5 chetos torciditos con la promoción de dedos de queso y acabo de subir el video, aquí está la computadora pero bueno, vamos a ver si aquí salen códigos, a ver si aquí salen cupones y mi hermana los va a abrir, di hola, hola hola, vamos a ver que tal, a ver si salen códigos aquí o puras tiritas a ver, a ver, no se utila verdad? si, ah, con tira dominos, no manches, no, ya bandido si este viene con tira de todos, va a venir con tira vamos a ver, no puede ser si, ahora vienen con tira de todos ah, de hecho no tengo la esperanza de que salga algún código por ahí no y mi gata ahí está asomándose vamos a ver, aquí, otro con tira también quítale la tira porque se caiga, se hagan bien todos todos tienen tira ojalá que se haga alguno sin tira y que salga con puro código no, todos tienen tira tiene tira también ay, mi gata no, no te gustan esos, tú andas pidiendo no, ves, no te gustan ves, no, ya no se lo dejo, déjalo vamos, anda pidiendo es lo mismo pero bueno, vamos a ver última bolsa con tira con tira con tira también ay, no se, ningún código salió ay no pues, ni modo, en este lote no salió con código solo puro tira de dominos y como es la promoción de dominos es de a ver, ábrelo aquí te la tira y como es la promoción dice una pizza grande cuatro quesos masa original refresco de un litro y medio más por 179 pesos dominos dominos ok, está buena porque normalmente vale 224 o sea, un descuento de 50 pesos, ¿no? o de 40 pesos menos para pagar no, pero es más como 60 pesos menos algo así pero bueno amigos ahí está no salió código solamente puro promocional de dominos si va a ser muy difícil si va a ser muy difícil encontrar códigos cupones para poder obtener esta Nintendo Switch esta tan apreciada Nintendo Switch y bueno amigos muchas gracias por acompañarme en este video si les gustó denle bueno muchas gracias por acompañarnos a mi hermana para abrir estos objetos y en este video muchas gracias por ver muchas gracias por verlo si les gustó denle like y suscribanse al canal si quieren más ver más videos sobre y suscribanse al canal si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones y nos vemos hasta la próxima chao no disculpa no puedo hablar bien la enferma bye adiós